Si la guitarra le toca las cuerdas a la mujer La guitarra es como la mujer, si no la toca, si no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer La guitarra toca, tócale las piernas a la mujer Tócale las piernas a la mujer Tócale las cuerdas Si la guitarra le toca las cuerdas le vibrará, ya pasó Si a las mujeres le toca las cuerdas le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas le vibrará, ya pasó Si a las mujeres le toca las piernas le vibrará el corazón Tócale las piernas a la mujer, tócale las cuerdas Para que mueva la cadera y la cadera y la cadera No eres alta ni felicita, no eres fatalista tan flaca Tú me quedas a la medida, es por eso que tú Ante anoche soñé contigo Soñé que tú me acariciabas Tu cariño, mi pensamiento Mi cariño no te lo acabas Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita, no presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita, no presumida Sigue la cumbia Un mes de ponerte a pensar en él Un mes de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llaves a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llaves a él Piensa en mí, llámame a él, no lo llaves a él Piensa en mí, llámame a él, no lo llaves a él Recuerda que yo hace tiempo te amo, te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con el destino en la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llaves a él Piensa en mí, llámame a mí, no lo llaves a él A él, no llaves por él A él, no llaves por él Quiero ver las palmas de todos los solteros Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas El grito de los casados también, que levanten la mano los casados también También pueden levantar, claro que sí El grito de los carayá esta tarde, bien fuerte, a ver Alala, una cantidad, un montón Bien Continuamos haciendo cumbia romántica para todos ustedes Suena y dice Quiero hacerte amor, quiero viajar a tu piel Quiero perder los sentidos, entradiarme del nacer Quiero comer de tu boca, mientras despojo tu ropa Lentamente y sin frisas, o quiero hacerte el amor Cuando mis labios recorran, no sabes de qué Con carizas atrevidas, hacerte Cabeciarte a mis labios, debajo de tu puerto Seguiré descendiendo, vas a morir de placer Vas a morir de placer Quiero hacerte el amor, probando que no termine Que no camine el reloj, vas a morir Quiero hacerte el amor, perdóname luego la nada Fallándose el sudor Oh, quiero hacerte el amor, quiero viajar a tu piel Quiero perder los sentidos, extrañarme del nacer Quiero comer de tu boca, mientras despojo tu ropa Lentamente y sin frisas, quiero hacerte el amor Cuando mis labios recorran, no sabes de tu piel Con carizas atrevidas, hacerte estremecer Acarecerte mis labios, debajo de tu puerto Seguiré descendiendo, vas a morir de placer Vas a morir de placer Vas a morir, quiero hacerte el amor Rogando que no termine, que no camine el reloj Vas a morir, quiero hacerte el amor Y yo me lo he perdido Véjame, que no termine el reloj Y yo me lo he perdido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu fantasma se mete en cama Algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si yo fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Quiero escuches y muevas a ti Un rey mil veces cantaré Aunque no duela la ilusión Mi vida estoy seguro que Escuchará tu corazón Un rey mil veces cantaré Aunque no duela el amor En donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón ¡Suscríbete al canal! Está llegando, está llegando O banerão da madrugada Vamos que vamos acima Y ya no leo lao 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 laa lao 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 laa lao 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 lao